¿Qué tal amigos? Los saluda Julio Tapia. ¿Sabías la historia de la señora que se hizo millonaria vendiendo naranjas? Bueno, pues si no te la sabes, quédate conmigo porque hoy te la voy a platicar. Resulta que una señora se sentó en la banqueta afuera de su casa, ya que no tenía trabajo y no sabía qué hacer. De repente voltea hacia la casa de enfrente y se da cuenta que su vecina cortó su árbol de naranjas y le estaba gritando, vecina, venga por naranjas. La señora se atravesó y llegó hacia donde su vecina y le pregunta, ¿Qué está haciendo vecina? Dice, pues corté el árbol, contestó la otra. ¿Por qué voy a plantar otras plantas que ella iba a poner? Total que la vecina le dijo, ay vecina, muchas gracias por las naranjas. Le contestó la vecina, no, y si gusta, lléveselas todas, las podría vender. Total que ella las agarró y contó 100 naranjas. Se las llevó a su casa, hizo bolsitas de 10 naranjas cada bolsa y se salió a venderlas a 15 pesos. Pues no faltó el que le compraba hasta de a 3 bolsas. Total que en menos de 2 calles terminó toda su venta. Se encontró con 100 pesos de venta, 150 pesos de venta y cuando ella vio ese dinero pensó en ir a comprar más fruta. Pero dijo, ¿y si no se me vende? Total pasó por donde vendían fruta de mayoreo y preguntó por una caja de naranjas. Le dijeron que costaba 50 pesos, que más o menos traía 100 naranjas. Ella recordó que lo que la vecina le dio eran 100 naranjas y ella había sacado de ahí 150 pesos. Pues total que desilusionada de si sí o si no lo compraba se fue hacia su casa. Otra persona que iba pasando le preguntó, señora ya no trae naranjas y esto la llevó a poder comprar la caja. Le dijo, ahorita le traigo. Fue y compró la caja, la pagó y se guardó los 100 pesos. Empezó a anunciar sus naranjas y las terminó. Bueno, pues al ver que era muy buen negocio empezó a vender y a vender todos los días. Al término de unos 15 o 20 días, la señora ya había comprado una carretilla y empezó a cargar de a 4 o 5 cajas en su carretilla de naranja. Las terminaba, así es que ella pensó, me voy a comprar un triciclo. Ya que pudo comprar el triciclo, le cargaba hasta 10 cajas de naranja. Y así hasta que ella dijo, ¿sabes qué? Ya tengo como 4 meses vendiendo, yo creo que es bueno ya comprarme una camioneta. Para poder vender más naranjas y a lo mejor hasta más fruta. Pero bueno, pasado el tiempo ella siguió vendiendo con su triciclo. Y un buen día, un señor pasó vendiendo boletos de lotería y ella decidió comprar uno. Se sacó la lotería, más de 20 millones y mandó a chingar a su madre la venta de las naranjas. Espero les haya gustado este chiste. Cuídense mucho, saluditos.